Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you, come along and see you Y muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video Para el canal de Half-Life 2, parte número 3 ¿Ves? ¿Está rápido? No me mentí Bueno, aquí donde lo debía dejar es en esta parte De la cual tenemos que usar ladrillos para cambiar esto No me había fijado que mi HP esté en 49 Ok De acá se va a tornar ya un poco más chungo la cosa, más jodido No hay nada por aquí Ok, ya nos vieron No, que literalmente es correr porque directamente ya nos vieron Vámonos, vámonos Ay, no, no, las minas, las minas Carajo Está muy bien, perfecto Bien Ahora justo eso abrió Pero ciérrate, ¿no? Bueno Estamos en la parte de los ductos donde es la ruta del canal Que sí, también se llama el capítulo, pero bueno Vamos a jalar un poco de volumen, se escucha un poco alto y ya A ver Buah, tan crazy Todos los cadáveres Por acá había un lambda creo, no me acuerdo Bien, botiquines No recuerdo si había más todas allá No prende allá nada Muy bien, un poco más adelante conseguiremos lo que sería la metralleta O la SMG Que va a ser algo bueno Bumba, listo Por acá estaba el logo lambda creo Sí Acá pues como ni siquiera sé si habré conseguido lo demás Esto, bueno voy a por si acaso ir paseándome por ahí Para ver cuánto consigo hasta el final Hay que tener cuidado con esas lapas No hay nada al fondo Perfecto Bueno, toda esta parte es oscuro Y los cadáveres que la primera vez que pasa por acá Le da miedo a uno Le da incomodidad Pero después nada de eso Todo es tranquilo aquí Ah, aquí vamos a conocer uno de los enemigos Que son castrosos Porque aparece bastante Varias veces Pero no va a ser Al inicio no tanto Bueno, cuál no tanto Al inicio sí va a ser Repito Ay Me da mal Ok Acá vamos a encontrar a un forastero O bueno, un sobreviviente Que está escondido Nueve de traje Nada relevante Ok Eh, a ver Bueno, no sé qué tanto decir Porque ya sé mucho que no grabo Ya sé que cuando antes no grababa Pues se quedó Por qué no Bueno, acá uno cualquiera lo rompe Pero No están los robociers Todavía Pues bueno, ya lo dije Los robociers van a ser los nuevos enemigos Del inicio Y si van a ser muy comunes Muy adelante Sí, sí, sí ¿Cómo que no soy el que busco? Provocieras dice Ok No, no Esto no se rompe, ¿no? Bueno, ya Y eso es todo Menos mal traje el este Sí, yo ya Como le juego bastantes veces No Ya sé que viene Y sí Lamentablemente me tengo que spoilear De muchas cosas Para poder jugar tranquilo Y claro Para que no sea un gameplay tan largo Porque yo no quiero No me gusta que los gameplays Duren tanto Y ahí me quedo estancado Y luego recortar Pero bueno Buena suerte a ti también Por hacer lo que nadie conoce A ver Ok La siguiente parte va a ser pues No, no, no No, no Menos mal Pero mira ¿Entonces el que? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo carajo? Llegué a plata en Valorant Con un Aindel Carajo Uy ¿What the fuck? No sé por qué me hice daño Bueno Los jugazos del Del motor Soos Otro caso ¿No? Bueno ya Acá hay muchos Bidones O en bidones Esa cosa de Los civos Ok Ya estaríamos Acá creo que ¿What? ¿Por qué? Yo recuerdo que acá había algo Bueno no sé La inquietud que siempre Deja así los juegos Avancemos Ok Aquí Podría hacer algo Para obtener más balas Ok Voy a hacer algo Para obtener más balas Que sí Acá es donde vamos A recibir la nueva arma Y bueno Viniendo por aquí Pues es para Otra vez de todo Para conseguir Lo del logro De buscar landas Pero Prefiero más Los ítems Nada más Es que vamos Hacerlo rápido Ah Esto no contaba Como lambda Whataf Yo pensé que sí Bueno Esto es puro relleno Entonces Ah Puedo correr Encima de los Como que se me declara Culpable Ah Voy Y si ya le cambié Las texturas Al esto Creo que son de los De la beta Que les puse Que se va a ver Como si fuera una túnica Esa cosa de atrás Acá se va a ver Mejor Creo Empiezo la musiquita Perros Ah Teñesco Ok No hay nada Por atrás Creo que bueno Porque expone otro Y me dé más balas Pero Vamos avanzando Ok Ya aquí Tengo que irme por aquí Aguanta 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 El oxígeno Es prioritario aquí Porque todo se acumula Todo es en una sola carga De oxígeno Y todo Acá nos dan Para respirar Perfecto Ok Está bueno La ermita El SMG De toda la vida Hay que ahorrar bien Cuando estamos en el agua La carga En la Bueno Pero ahí están Con la alerta De atención Menos mal Cambiaron el ¿Cómo se llamó? Bueno Separaron la munición Del SMG Con la Con el metrallero ¿Cómo salen volando? Uy ¿De dónde? Ah No te molesta Aguanta Au Corre 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 Me caí Madre Cuentas Ah Maré De una vez Vamos a morir Vamos a morir Otra más Ay Menos mal La lapa No lo quiero alertar Ah Corre Corre De una vez Once No Me caí Ay Creo que le dará A todos ellos Tengo muy poca vida ¿Vienen? ¿Tienen robosierras? Ahí Ahí Curas bien Hay robosierras ¿No? Muéstrate Vale No 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 Ok Ah Se puede ir por acá Bien Más vida Busca lambda Eso sí contaba Pero bueno No sé si habré conseguido Como dije la del inicio O no sé cuáles Me habré skipeado Pero sí dan buenas cosas Ok Otra vez irá El dupe Al esto Ok Acá es Bueno Voy a necesitar más balas Pero por lo menos Tenga el pistol De hecho Ya está Muere A ver si podemos irnos Gracias Si tuviera granadas Si tuviera granadas Ay Qué asco Las robocieras En serio Qué asco Mi aim También está hacer queque O simplemente está mejorando No sé ¿Cómo se por acá? A ver un poquito más Y ahí nomás Terminando Los ductos Los míticos ductos Conductos De todos los hardlides Ah ya recordé Esa parte Ok ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? No jodas O sea Las robocieras Malditas Oye Había otra No la escuché Ya listo Espero que hayan destruido Los de arriba Ok Ya han desaparecido Hay más No jodas Pero también Mi aim Ok Aquí No recuerdo Que se hacía Ah ya Ah ya recordé Ok Hasta aquí Ok Aquí Si había un texto Y no sé qué más Ahí había Un headcraft Ok Y Lleven No más Es muy largo Es el juego Aunque bueno Puro backtracking Y todo eso Creo que ese gramo Lo voy a dejar Ya desde acá Lo que sigue Es creo Ya irnos A dónde Están los recogidos Para irnos En un bote Bueno Que les haya gustado Este video Oye Se ven Yo soy Yo soy Y si Voy a priorizar En hacer los videos Con dos notas Largos ¿Por qué? Porque si Uno a diez minutos Estaría En diez Once Doce Ya Y Y Y ¡Suscríbete al canal!